y saludos tutos suscriptores venimos con este nuevo vídeo que ya había prometido en el canal en el cual le voy a mostrar cómo yo combino lo que son los drivers con los twitter y le voy a mostrar cómo yo la conecto y cómo protejo también esos drivers para evitar perderlos y como vimos en un vídeo por ahí señores eso no significa que nunca se te van a dañar los drivers como quieren decir muchas personas no tú vas a evitar de que se te dañen claro lo vas a proteger al máximo pero a cualquiera se le puede dañar un driver vamos a ver acá aquí tengo este cajón que el que utilizo es un cajón que hice a la medida de se lo hice yo a la medida de los drivers que utilizo y está forrado con fibra de vidrio y pintado esto lo hicimos gracias a dios para uno de los sonidos que estoy trabajando y como vieron también estoy utilizando acá de lo que es la marca comando lo que son unos drivers con sus respectivos con sus respectivos difusores estos difusores son de aluminio como ven y lo colocó de la siguiente manera acá dos drivers o dos difusores en la orilla y un twitter punto de bala en el centro pero vamos a ver ahora la conexión interna como yo lo conecto aquí tenemos dos rangos de frecuencia que van desde las medias a la más alta o sea esto estos drivers pueden alcanzar lo que son frecuencias mucho más bajas que un twitter entonces por eso es que prefiero utilizarlo en combinación porque esto me da las frecuencias más altas y esto me dan las frecuencias que van por debajo de lo que puede emitir un twitter según las especificaciones de estos drivers dicen que las frecuencias que ellos manejan es desde desde 2 kHz hasta 35 kHz ustedes saben que 35 kHz son frecuencias que ya el oído humano no maneja verdad son frecuencias demasiado altas entonces eso quiere decir que él alcanza un rango muy alto pero no se puede apreciar con el oído humano eso si usted lo mide quizás lo podría encontrar y a ver si es la realidad porque muchas veces dicen una cosa y sale otra vamos a ver cómo vamos a conectarlo internamente miren aquí tenemos la parte interna aquí tenemos lo que es una resistencia de 10 watts a 10 ohm yo prefiero colocarle esa resistencia a esto a pesar de que yo trabajo con crossover pero prefiero ponérsela porque he tenido buenos resultados y al no veo la gran diferencia tampoco que me hacen yo tenerla y no tenerla en cuanto a lo que es la calidad del sonido que me que me que emite que pasa hay personas que prefieren no utilizarlo porque ellos dicen que con crossover no le al tener su crossover ellos no necesitan esto bueno cada quien cada quien con su tema acá esto si yo no se lo colocó lo que es la el filtro o el capacitor acá no se lo colocó es un capacitor muchos lo utilizan a 3.3 microfaradios yo no utilizo esto cuando yo estoy utilizando el crossover porque yo le hago el corte en el crossover y ahí yo me evito cualquier tipo de problema o inconveniente esto yo lo utilizo en los monitores ya que no lo utilizo no lo paso por un crossover entonces esto me permite que si hay un feedback no me dañe el driver directamente o el twitter entonces yo lo recomiendo esto pero para lo que usted vaya a utilizar y que no tenga crossover para la conexión acá yo lo que hago es lo siguiente o vamos a hacer es que usted va a agarrar la parte donde está el positivo de usted que se supone que este este rojo rojo significa positivo y el negro significa negativo entonces lo vamos a colocar en serie la conexión en serie te va a dar lo que es una facilidad de evitar de que se te quemen todos los drivers o los twitter que tengan si en caso de que ocurre un accidente si usted lo tiene en serie se puede quemar uno o se puede dañar uno pero no se van a dañar todos de que se dañe el primero los demás van a dejar de funcionar y es una gran ventaja tener esto luego de que conectamos el positivo del driver entonces el negativo lo vamos a conectar al positivo del twitter y el negativo al positivo entonces aquí lo que queda es este que es el negativo entonces este negativo va al positivo de este driver el positivo de este driver y por último debe quedar un cable que es el que viene desde la conexión de atrás y que por cierto es negativo como ustedes ven este no tiene color indicando de que ese es el negativo de esa forma usted protege sus drivers entonces aquí lo tenemos ya esa es la forma en que nosotros lo vamos a colocar bien y ahí tenemos señores nuestro driver repuesto otra vez ya no lo único que queda es probarlo un consejo más que quiero darle y es que cuando te vayan a utilizar poderes para sea power para sus drivers o twitter traten de no utilizar poderes muy fuerte o sea traten de buscar un poder que sea por lo menos de 850 como máximo